Buenos días, buenos días, buenos días. Ya es hora, acá venimos con este bonito y hermosos toros que en este momento estamos presentando. Miren, así están de bonito, de elegante. De no ser también por ahí. Miren, si ven que andamos aquí buscando, es una gran cantidad que anda en las alturas en este momento. Aquí en lo que es el Tiangue, aquí en Santa Rosa de Lima. Vamos a continuar buscando lo mejor, lo bueno, ¿verdad? Para que ustedes tengan conocimiento de cómo se encuentra el mercado gastrario aquí en lo que es el Tiangue, aquí en Santa Rosa de Lima. Dos mil dólares es el precio, mil doscientos es el precio. Miren, estos hermosos y bonitos toros, vamos a enfocar ahorita en este momento. Estos, estos, otros ejemplares que estamos mirando ahorita en este momento, los estamos enfocando. Miren, miren mi gente, aquí estamos con estos otros que estamos, que han llegado hoy día, ¿no? Así están de bonito. ¿Qué precio estás pidiendo por este, campeón? Nueve cincuenta es el precio que están pidiendo por este que, por este que estamos viendo en este momento, mi gente. ¿Y por el sardito negro? Lo mismo, mi gente, nueve cincuenta es el precio también que estamos, los están brindando, ¿verdad? Aquí, los que andan, los propietarios, los que andan, los toros. ¿Y el más grande ese que tienes ahí? ¿Ese? Trece. Trece. ¿Y el otro sardito? Nueve cincuenta. Bueno, mi gente, vamos. Aquí están los precios, ya los escucharon, ¿verdad? Porque luego dicen, a mí si me mienten, pues, ya no tengo culpa yo de decirles a ustedes, ¿verdad? Aquí están los precios y todo lo que estamos mostrando, los precios. Miren, por este, por este grande están pidiendo trece pesos, dice mi amigo. Miren, aquí está, por este otro. El ley, el ley. Aquí, mira Guanaco, dice que están pidiendo por este. Guanaco, Holandia, aquí andamos en este momento, mira. Aquí, estamos, están pidiendo nuevecientos cincuenta por este toro, por este bonito toro rojo, pecho, sardo. Están pidiendo nueve cincuenta por ese que está ahí, ese orejón, ya que estamos viendo en este momento. Ese más grandecito, miren la jiba que tiene. Así están de, de delante todos ellos. Se están pidiendo trece, que son mil, trescientos dólares americanos. Nuevecientos dólares americanos es el precio de cada uno de estos tres toros que estamos aquí importando en este momento, ¿verdad? Así es como estamos nosotros esperando, ¿verdad? Así está la... El ley está, dice mi amigo aquí, dice puro, puro, puro califán, así es como podemos observar. Miren, así están, así están, muy elegantes. Ya nos dimos, ya nos dimos cuenta que no, no hay. Ya, ya vimos aquí a mi amigo, el Einstein, estamos mirando en este momento, ¿verdad? Dice que allá anduvo, ha de ser amigo y compañero aquí de Guanaco USA. Guanaco, ¿cómo anda todo? Estábamos esperando el video de Doña Vilma, pero no lo pude, no lo encontré. Una biografía en el muro, bueno, lo podemos llamar. Allí donde estábamos buscándolo, así que esperemos que salga todavía. Vamos a estar esperándolo, vamos a continuar nosotros buscando aquí, buscando todo lo bueno que ha, de lo que llega hoy día, aquí a las instalaciones del Giangue. Miren, todo este ganado, recién llegado, viene llegando. Todo este ganado viene, viene llegando, viene recién llegando aquí, a las instalaciones del Giangue. Es bastante, es bastante el ganado, estamos aquí enfocando en este momento, así es como están. Ya vimos, ¿verdad? Ya vimos, ¿verdad? Las personas que lo están aquí vendiendo, vamos a seguir nosotros buscando. Así es como nos encontramos, mi gente, buscando siempre lo mejor, ¿verdad? De lo que ha llegado hoy día, aquí con este ganado, miren estos hermosos ejemplares, todos han llegado. Aquí, a las instalaciones del Giangue, dicen que el precio de este toro es $1,500 dólares americano, es el precio que están brindando, ¿verdad? Para las personas que, que lo andan aquí, en este, en este momento, lo miramos que está bien, que están bien manso, que está bien elegante. Es como podemos, como podemos verlo, miren esto. Miren, así está, así está de bonito, miren la lana, así es de que ahí está, vemos que llena la vista, ¿verdad? Para cualquier persona, porque está bien elegante, su enjuagadura, todo lo que tiene, su estatura, su cuerpo, su jiva, la nuca, su encornadura, todo lo que estamos viendo es bastante, pero bastante elegante. Así es de que vamos a estar aquí, mirando, así es como luce, a esta hora de la mañana, aquí, donde siempre encontramos bastante, bastante lleno. Así es de que vemos la lana, ya le viene de su plan, le viene activando, le vienen activando el cómodo, le vienen quitando esa llena, bonita, pesadez, acidez, agruras. en este momento están aquí mostrando también así está de elegante vamos a ver si vayamos así está así está así está de bonito decía de que así es como ya nos dimos cuenta que andan unas una raca bastante bastante peligrosa por eso están pidiendo que las amarre no vaya a ser que golpeen en alguna persona así es de que aquí es como nosotros nos encontramos siempre buscando lo mejor verdad aquí en las instalaciones del tiangue aquí en santa rosa de lima llevándoles a ustedes miren así se encuentra todo el panorama todo el panorama aquí del tiangueva no hay mucho no hay mucho ganado pero aquí podemos ver ni observar ni nada ya vimos que el camarada ya vendió ese torochoto que estábamos enfocando ya lo vimos que ha miren miren ya vimos que que ya esa es una fiera apenas lo andan exhibiendo y ya vimos de que que anda que anda yanecio y con una vaca que está a su lado pero pues es parte de 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 la genética que él tiene de ser de hacer así que así estamos así es que no podemos observarlo verdad está bien elegante así es que gente aquí andamos siempre lo mejor llevándoles a ustedes miren aquí estas bonitas vacas son las que venían peleando pero pero pues aquí vamos a continuar mi gente buscando lo mejor todo lo mejor dándoles la gracia verdad a cada uno de ustedes